Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas a las efemérides de hoy, 12 de octubre, aquí en los 91.9 FM de PMO Radio y de Willak Televisión. ¡Empezamos! Hoy celebramos el descubrimiento de América en 1492, el Día de la Raza. Hay gente huachafa que dice que no, no se celebra porque fue el momento en que llegaron los españoles y mataron a los indios. No, es el Día de Descubrimiento de América, quieras o no. Les cuento. Se celebra también el Día de la Raza. Colón llega al continente americano. En 1492, este acontecimiento marcó un cambio rotundo en la vida de los habitantes de todo el planeta. Es un momento histórico, el descubrimiento de América. Todo empezó gracias a la inquietud de un marino genovés llamado Cristóbal Colón, quien a mediados del siglo XV elaboró un proyecto para buscar nuevas rutas comerciales que los llevaran de forma rápida a China y Japón, o sea, a las Indias, sin tener que rodear por todo el continente africano o atravesar por Asia y Oriente. Después de 72 días de navegación, el 12 de octubre de 1492, el marinero Rodrigo de Tena divisó tierra. Este acontecimiento cambió la concepción que se tenía del planeta y provocó algo que ni siquiera Colón había imaginado, la unión de dos mundos. Vale decir que Sobra Colón buscaba otra ruta y finalmente terminó descubriendo un continente. Y rico además. Un día como hoy nace el político Luis Alberto Sánchez. Luis Alberto Sánchez nació el 12 de octubre de 1900. Cuando evocamos a los congresistas antiguos, nos acordamos de Luis Alberto Sánchez. Licuamos a los 130 congresistas actuales y no llegamos a medio Luis Alberto Sánchez. Les cuento. El destacado político peruano Luis Alberto Sánchez nació el 12 de octubre del año 1900 en Lima. Él se graduó de doctor en historia, filosofía y letras. Alguien podría discutirle a un personaje como Luis Alberto Sánchez lo que él conocía. Él se graduó, reitero, en estas carreras en el año 1922 en la Universidad de San Marcos. Además de abogado, fue escritor, historiador, como ya lo he reseñado, periodista, crítico literario traductor y político aprista. En algún momento afiliado al partido aprista, con el que fue elegido además parlamentario ocho veces. En el año 1931 constituyente, en el año 1945 diputado, entre los años 62 y 63 senador, en el año 78 constituyente y luego senador consecutivamente entre los años 80, en la elección del 80, del 85 y de 1990. Durante el gobierno de Alan García fue elegido además primer vicepresidente de la república y presidente del consejo de ministros. Luis Alberto Sánchez recordado, porque cada intervención suya en el congreso era una clase de política y oratoria a la vez. Falleció el 6 de febrero del año 1994. En las efemérides históricas, un día como hoy, se inicia el onceño de Augusto B. Leguía. El 12 de octubre de 1919, el onceño de Leguía fue finalmente lo que, lamentablemente para él, lo convirtió en un presidente que tuvo sus últimos días, gracias a ese onceño, porque lo consideraban abusivo, en la muerte en una penitenciaría. Fue el primer presidente peruano que murió preso. El 12 de octubre de 1919, Augusto B. Leguía asume la presidencia del Perú en un régimen que duraría 11 años y sería conocido como la Patria Nueva o el onceño de Leguía. Él, Augusto Bernardino Leguía, fue un político peruano que ejerció cuatro veces la presidencia del Perú, de 1908 a 1912 y de 1919 a 1930. A este último periodo, que suma 11 años consecutivos, resultó de tres sucesivas reelecciones. Eso es lo que se le discutía a Leguía. Se le conoce como el onceño. En total gobernó 15 años, siendo el manatario peruano que más tiempo ha gobernado hasta el momento. Durante el onceño emprendió la modernización del Perú, realizando importantes y numerosas obras públicas. Este segundo gobierno de Leguía se prolongaría por 11 años ya que tras sendas reformas constitucionales se religió él en el año 1924 y luego en el año 1929. Esto de las reelecciones y las interpretaciones auténticas tiene larga data. Por eso se le conoce como el onceño, pues pretendía de esta manera quedarse en el poder y modernizar el país. Sus enemigos evidentemente al final lo derrocaron y lo metieron preso y murió en prisión. Estas fueron las FMLs de hoy 12 de octubre. Dejen sus comentarios y compartan este video si les gustó. Nos vemos. Chao.